Se da la partida de la séptima del programa Mil Metros. Toma la punta Alia, también lo hace muy abierta Turquillé, por dentro Perfect Day con Absenta. Hacia la baranda lo hace Lady Malibu, se va sumando Ginny. Ha recorrido los primeros 300 metros, cerca de 8 peleas en la punta. Absenta, mucho más abierta, lo hace Turquillé, por dentro Lady Malibu, a su costado Perfect Day. Easy Pegasus, Alia, también Silvana, Calchaquí, se va sumando a grupo a Super Exit. Últimos 600, continúa la pelea, Lady Malibu va entrando a dominar, Absenta quedó a cabeza y a cabeza Alia. A cabeza Silvana, a cabeza Easy Pegasus. Muy cerca lo hace Ginny, faltando exactamente 250 para la meta Lady Malibu quedó en la punta. Ginny va pasando al segundo lugar, Perfect Day, tercero y cuarto Absenta. Falta Silvana, sigue avanzando Ginny por dentro para igualar y dominar. Ginny quedó en la punta, allí en a la meta. Segunda Lady Malibu, tercera Absenta, cuarta Perfect Day. Luego Easy Pegasus, Alia, gana la última carrera del programa número 2, Ginny, con Víctor Ramírez. Gracias. Gracias.